He dicho que escribió de todo lo posible en latín, en árabe y en catalán, y que el catalán además tiene la ventaja, el árabe no, que estaba hecho y el latín también, el catalán tiene la ventaja de que escribió Ramón Llull de cosas indecibles en una lengua titubeante como era la romántica catalana, y que venían del latín, y que él intentó y logró, y logró, y muy bien, muy gloriosamente logró verter en una lengua que desde entonces es científica, como lo es el castellano, y como en su tiempo también, el Dante empieza a hacer, por ejemplo, con Ciametta, pasando lo latino al italiano, o como la divina comedia que vendrá un poco después. Último punto, pues. Según la vida coetánea, Ramón Llull habrá logrado sus puntos, escribir una obra, como diré, inmortal en toda clase de idiomas fuertes, y además hacer un esfuerzo para la conversión de los infieles. Y con esto quiero terminar, porque esto es muy significativo. Un seglar que se dedica a predicar, esto estaba terminantemente prohibido, todavía hoy lo está, no se les ocurra. Todavía lo está, y el Papa lo sabe muy bien que lo está. Seglares y a veces clérigos que hablan más de la cuenta son lanzados fuera. Esto es muy serio. Ramón Llull es que es un hombre increíble. Bueno, habría que hacer una anécdota. Ustedes saben que hay un manual de sabios medievales que se llama el Glorieux. Glorieux era un profesor de París que dedicó, eran catedráticos, dedicó toda su vida a reunir todas las obras de todos los pensadores medievales en un volumen, para tenerlos a mano. Bueno, se llama Repertoire de Met en Teologie o Moyanaise. Así que todos los maestros en teología que han escrito algo están en el Glorieux. Bueno, pues cuando tú coges en Glorieux buscas Tomás de Aquino y ves que tiene seis o siete páginas de obra. Los títulos son seis o siete páginas de ficha. Vienes, por ejemplo, Dunce Scott, el nuevo Beato, cuatro o cinco páginas. San Buenaventura, Ramón de Peñafort, Ramón Llull, y lees hasta el final, cuarenta páginas de obras. Estribió más Ramón Llull, laico, que todos los curas y frailes contemporáneos. Increíble, es increíble. Y recordar que estamos en el siglo XIII. Si fuera un siglo de ciegos, el tuerto sería rey. Pero es que son contemporáneos de Ramón Llull. Santo Tomás de Aquino, que muere en 1274. San Buenaventura, que muere también en 1274. San Ramón de Peñafort, el gran sintetizador del derecho, las decretales de San Ramón de Peñafort, mandadas a recopilar por el Papa Gregorio Noro. San Ramón de Peñafort muere en 1275, un año después de lo que digo. Siempre que hablo de... Este fue director espiritual de Jaime I, el conquistador. Lo que pasa es que no logró ponerle la brida, pero era director espiritual. Y también dirigió un poco a Ramón Llull. Y cuando hablo de Ramón de Peñafort siempre advierto diciendo que murió en 1274 y que no me equivoco. Porque los que saben un poco dicen... No, no pudo ser. No pudo ser en 1275, en 1274 no. En 1275 no puede ser porque Ramón de Peñafort presionació en 1170 y pico. Exactamente. Ramón de Peñafort, el dominico, hay que hacerse dominico, murió en 1175. Y murió en 1275. Vivió 100 años. Bien claro. Y bien claro que murió con toda claridad el hombre. Si era un hombre fuerte. Y en esta época misma se hacen más las síntesis de mil cosas. Por ejemplo, la síntesis de arte que tenemos en el gótico. Que se levantan por toda Europa las catedrales góticas en esta época. Pues en esta época, de catedrales y de síntesis de teología, de filosofía, de derecho, de navegación, las cartas náuticas. De síntesis de milagros. Ramón Llull es un laico sin instrucción universitaria. La tuvo más tarde y escribe, y está a la altura, y escribe más que todos estos maestros. No es tuerto en país de ciegos. No, no. Es un hombre increíble. Ramón Llull. Y digo que, para terminar, al principio de su conversión, escribió un libro sobre el 72, debía ser. Él se convirtió a los 30 años, en 1262 más o menos. Lo cuenta la vida coetánea en esta conversión que digo del Cristo. Es que lo de conversión hay que tomarlo bien, porque hay confusiones en todas partes. Cuando hablas de conversión de Ramón Llull, aunque sea en territorios, no sé, que deberían conocerlo, en Alemania no sucede tanto. Los alemanes siempre que hablan de la conversión, diebkerung, que dicen ellos, explican inmediatamente porque saben que hay un peligro. Conversión de Ramón Llull significa, hombre, que era moro y se hizo católico. O que era, no, no es una conversión teológica, es conversión moral. Es la del crucifijo que acabo de decir. Era un cristiano casquivano y se hizo un cristiano serio. Eso es todo. Es una conversión moral, no teológica. No cambió de religión, pues bautizado cristiano fue toda la vida. Bueno, pues recién convertido sobre los treinta años, dice lo del Cristo, son los treinta años, escribió una obra que se titula El Gentil y los Tres Sabios. Interesantísima la obra. Interesantísima e increíble. Para que vean un ejemplo de cómo es la Edad Media, sobre todo en manos de seglares. Los eclesiásticos de su tiempo no habrían sido capaces de escribir esta obra. ¿Qué es El Gentil y los Tres Sabios? ¿Qué dice él? El gentil es un pagano que no cree en Dios. Pero tiene buen corazón, lo cual ya es bueno, ¿eh? Porque los paganos no tienen buen corazón, se condenan todos. Bonifacio VIII, contemporáneo de Ramón Llull, en la Bula Unan Santam, ¿se acuerdan? Fueron de la iglesia, se mueren todos. Bueno, pues este era un pagano, un gentil. Un gentil. No un chantilón, no, porque el chantil es muy curioso en Francia en esta época, significa un buen caballero. No, 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 un gentil es un paganazo. Un hombre sin alma, un desalmado. Y este gentil tiene buen corazón y va en busca de Dios. Y un buen día, a caballo, el gentil, claro, siempre van a caballo esta gente, se metió a un bosque muy tupido, muy espeso. Ramón Llull es hombre de los bosques. Le gustan los bosques. Bueno, vivió en Miramar mucho tiempo. Los que conozcan Miramar saben que son unos pinares y unas encinas que viven de milagro entre los incendios que queman Mallorca constantemente. Unos pinares increíbles. Por ahí se metió el gentil, dándole vueltas en el magin a ver qué pasa con Dios, porque él no creía en Dios. Y de golpe se metió tanto en la oscuridad del bosque que oyó voces y se acercó. Y al acercarse se encontró con tres caballeros que se habían apeado de sus respectivas cabalgaduras, que estaban atadas, y los... Se acerca a ellos, los saluda, y oye algo de que están hablando, y pregunta. ¿Ustedes son? Y antes de acabar de preguntar, dice, yo soy un gentil. Pero me gustaría saber algo de Dios, porque tengo un problema. Yo sé que si busco mucho a Dios, me daré cuenta de que hay muchos dioses. Fíjense como si es un laico, un seglar en la Edad Media. Muy bien, y resulta que los tres que están hablando le dicen, hombre, pues qué bien, ya te puedes poner con nosotros y puedes escuchar. Porque resultaba que de los tres que estaban ahí hablando, uno era un judío, el otro era un musulmán, un maestro, pero un sabio musulmán, los tres sabis, son tres sabios, ¿eh? Un sabio judío, un sabio musulmán y un sabio cristiano. Las tres religiones. Que son las tres religiones que en Mallorca conoció Ramoyulla en la corte y que convivían en paz, musulmanes, judíos y cristianos, ¿eh? Como Américo Castro, pues igual, convivían en paz. Claro, y es el problema que lleva Ramoyulla en la cabeza, el laico, el seglar. Bueno, pues van explicando, el gentil dice, ah, pues qué bien, ya veo que Dios debe existir porque me ha hecho encontrarme con vosotros. Y empieza, empieza el musulmán, no, el judío, empieza el judío y expone toda su fe. Lo cual es admirable. Porque la exposición que hace el judío es magistral. Si usted quiere dar una conferencia sobre el judaísmo, lea usted este librito escrito hace 700 años, y usted se luce, termina aplaudiendo a la gente. ¿Cuánto sabe del judaísmo? Lo has copiado de Ramoyull. Lo cual quiere decir, el que escribe es Ramoyull. Hace que habla un judío maestro y sabio, pero el que escribe es Ramoyull. Eso quiere decir que conocía de arriba abajo el judaísmo. Bueno, claro, como todo el comercio de Mallorca estaba en manos judías, hasta ayer, hasta hoy, o hasta hoy. Estaba en manos judías, pues, ahí el judío, Ramoyull sabe qué piensan los judíos. Así que hace una disertación magistral el judío y termina. Pues viene el musulmán y hace una exposición del Corán increíble. Claro, ahí ya nos maravilla tanto porque el morito aquel, el muerto, la había enseñado mucho a Ramoyull. La tradición magistral. Qué bien. Y maravilla que con tanta perfección Ramón Llull escriba lo que es esencial de la teología y el pensamiento sobre Dios del Corán. Terminado este, viene el cristiano. Y también se descuelga con una lección increíble el cristiano. Esto es una maravilla porque Ramón Llull es cristiano, debía saber... Cuando uno piensa no es verdad. Porque hoy mismo muchos seglares cristianos no serían capaces de hacer una síntesis del cristianismo cogiendo el cogollito bien. Hablarían de ir a misa y bautizar niños, pero ¿qué es ser cristiano? Bueno, pues Ramón Llull, laico, casado y con hijos, lo sabía, hizo una exposición magistral. Pero ahora escuchen y vean cómo es la Edad Media que Ramón Llull sabe. Terminan los tres grandes maestros con exposiciones magistrales. Y el gentil, con la cabeza agacha, se quedó ensimismado. Se hizo un silencio. Sigue el libro, el gentil. Levanta la cabeza y dice, os doy gracias por vuestra exposición, pero quiero deciros que soy un desgraciado. Vine buscando un Dios y veo que hay tres. Y termina el libro. Díganme si no es para quemar vivo al autor. ¿Quién se atreva? ¿Cómo? Que el se guarda en tablas judíos, cristianos y musulmanes. Ustedes esperaban que el cristiano haría polvo, todo lo que es verdad. El judío tenía que dar una exposición ridícula, que es lo que haríamos hoy. A ver si no. Yo titube antes, y luego viene el moro, y dice, sí, sí, sí. Tenemos siete mujeres cada una. Y luego el cristiano, ¡RAS! Ya está. Ah, pues no. Son igual de buenas las tres exposiciones. Así que el gentil dice, pues me sabe muy mal, soy un desgraciado. Viene buscando un Dios y ahora veo que hay tres. Y se termina. Tamunyul quiere decir con esto, como diré en la segunda parte, que hay tres grandes religiones en el Mediterráneo, que son los problemas de entonces, estaban las cruzadas apenas terminadas, etc. Tanta madre iglesia que tiene los sabios más grandes de sus tiempos que los cristianos tienen la verdad, pero no la saben demostrar. Y yo voy a escribir un libro que lo demuestre. Es el árbol de ciencia y el arte general, sobre todo. De esto vamos a hablar en la segunda parte.